Allí donde Podemos es fuerte, el Partido Popular y su muleta naranja quedan anulados y el Partido Socialista no tiene más remedio que hacer políticas socialistas de verdad. Uno de los mejores ejemplos es Aragón. En el último pleno del Parlamento Aragonés, Podemos ha presentado su primera ley. Una ley que es un plan de choque contra la pobreza energética. Una ley que obliga a que esas compañías eléctricas que ganan el doble que sus homólogas europeas debido a su cercanía con el poder no puedan cortar la luz a las familias que no puedan pagarla. Esa misma ley plantea ayudar al pago de la factura energética, del agua, de la luz y del gas a esas familias que les cuesta llegar a fin de mes y que les cuesta pagar la factura. Hasta hace muy poco tiempo nos decían que este tipo de leyes no se podían aprobar, nos decían que esto no se podía hacer y estamos demostrando en los parlamentos autonómicos que sí se puede, que sí se puede ayudar a la ciudadanía. Si estamos consiguiendo todo esto desde la oposición y en las autonomías, imaginaos lo que podemos conseguir si Pablo Iglesias es el próximo presidente del gobierno. Como sabéis, nos encontramos ahora mismo tramitando los presupuestos en la Cámara para Aragón, los presupuestos para el 2016 en Aragón. El gobierno hizo una propuesta y gracias al empeño y el esfuerzo de Podemos hemos conseguido que esa propuesta se mejore sustancialmente. Casi el 90% de la petición que hizo Podemos para revertir los recortes, esas partes que eran necesarias, han sido aceptadas por parte del gobierno. ¿Esto qué implica? Esto implica que no es el presupuesto que Podemos-Aragón hubiéramos hecho, pero efectivamente es un presupuesto teñido de morado. Y está teñido de morado porque hemos asegurado y garantizado que haya unos mínimos en partidas fundamentales para el desarrollo de Aragón, como son educación, como son sanidad, como es la universidad, como es la investigación del desarrollo o la vivienda. Con nuestra modificación del presupuesto queremos demostrar que sí se puede, que sí se puede hacer política para la gente, para nuestros niños, para nuestros ancianos, para todos esos jóvenes que se han marchado y tienen derecho a volver o para todos aquellos que quieren estudiar en la universidad. Que podemos hacer política pensando en nuestros autónomos y pequeñas y medianas empresas para que aumenten el valor añadido de sus productos y para que el acceso a la vivienda sea efectivamente un derecho. Porque en Aragón nadie se puede quedar atrás, porque invertir en el presente es ganar el futuro. ¡Gracias!